Quiero hablar contigo. Está bien, después de la escuela. ¿Hablar? Pero yo... Oye, Jori. Yo puedo ir por Sota. Estará feliz de verme. Puedes salir con Ishikawa. Pero... ¿Cómo te fue? Ven, tenemos que hablar. ¿En serio crees que tú y yo no seamos buena pareja? ¿Qué dices? ¿Verdad crees? Que solo estoy siendo amable contigo porque sí. ¿Crees que esto es ridículo? Espera. ¿Qué pasó? Con Ishikawa. Olvídate de Toru. No estoy hablando de él. ¿Qué? ¿Dijiste eso? ¿Le dijiste todo eso, Miyamura?